Música Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, los saluda NG Size En esta ocasión les voy a enseñar como pueden hacer un ramo para que lo pongan en su casa para protección para que se estén ahí como recogiendo las malas energías y como se pueden hacer un baño también con un ramo Entonces vamos a empezar Aquí tengo Tres diferentes hierbitas Tenemos pirul, que yo creo que todo el mundo lo conoce y es muy fácil de encontrar Romero Y ruda Lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran Si quieren mucho romero, mucho pirul o más de alguno en especial, no importa Le pueden poner la cantidad que ustedes quieran Lo pongo en número de tres, ¿por qué? Porque cuando hacemos ramos o cosas que sean en números pares queremos que la energía que ya tenemos se quede, se estabilice Y nosotros lo que queremos es que se mueva, que se vaya todo lo negativo, lo que ya no queremos Entonces podemos poner tres hierbitas, podemos poner una, podemos poner cinco, podemos poner siete Entonces ya que las tienen así, van a ver dónde quedan las puntitas Porque la vamos a amarrar Van a comprar hilo de cáñamo, que lo pueden conseguir en cualquier lado Van a cortar, pues yo creo que un pedacito así, dependiendo del tamaño del ramo que ustedes quieran Y de la parte de hasta abajo Le van a hacer tres nudos Tres nudos pidiendo un tipo de protección ¿Qué tipo de protección? Por ejemplo, a ver, yo quiero protección física Le ponemos aquí el dedito para que no se vaya a afar Vamos a pedir otro tipo de protección mental Y un tipo de protección espiritual también Ya que tenemos esos tres ahí En esta parte de aquí, le vamos a hacer nada más un nudito para poderlo colgar Del tamaño que ustedes quieran Y nada más un nudito así Ya que está así, le van a poner saliva con su dedo Y van a pedir que pueda traer protección a su vida, a su casa, al espacio que ustedes quieran Van a poner las plantitas sobre la mesa y van a poner sus manos arriba Y van a pedir que crezca la protección que ustedes necesitan para su casa, para todo lo que quieran ¿Ok? Y lo van a colgar así Tienen que quedar las hierbas hacia abajo Lo pueden colgar, por ejemplo, si a veces no pueden dormir O se despiertan a cada rato en la madrugada O de repente tienen un negocio y van muchas personas Y sienten como que la energía queda muy pesada Lo pueden colgar a lo mejor atrás de la puerta, arriba de una puerta En su recámara, la pueden colgar A lo mejor si no quieren que nadie lo vea Lo pueden colgar atrás de la cabecera O lo pueden colgar, si pueden colgarlo Y que lo vean, bueno, así, al ladito De su buró o de algún lado ¿Ok? O al lado de un espejo También es muy bueno Entonces ya tenemos el primero Con estas mismas plantitas Podemos hacer otra cosa Pueden comprar de estas bolsitas Que son fáciles de encontrar Que son de tela porosa ¿Por qué porosita? Porque la vamos a poner en la regadera Lo que sí es importante es que sea de color rojo Y en esta bolsita Y en esta bolsita van a meter las plantitas Dependiendo ¿Qué cantidad de plantitas? Dependiendo del tamaño de su bolsita Entonces en esta vamos a meter Pirul Vamos a meter el romero Y vamos a meter ruda La van a poner igual Otra vez van a poner sus manos Van a pedir Que se limpie todo aquello que está negativo Que está estancado Y que crezca la protección Y lo van a poner en la regadera Tienen la regadera así La van a poner así Y con las cintitas lo van a jalar Para que quede amarrado a la regadera Entonces se van ustedes a estar bañando Con esa agua Que les va a estar cayendo Por todos sus chakras Recuerden que los chakras Están de aquí A acá ¿Ok? Ya que tienen este Se bañan Que sea el último baño que se den Ya después de este Ya no se enjuaguen Al final Estas hierbitas Las tiran a la basura No importa Otra forma que podemos hacer Pueden hacer un ramo Como el que hicimos al principio Lo amarran igual Solo que ahora Lo van a amarrar A la regadera ¿Cómo va a quedar en la regadera? A la bolita de la regadera Para que les esté cayendo Así O así Y no tengan que estarlo deteniendo Se hacen igual el baño Todo Terminan Igual Tiran las plantitas Este ramo Cuando ya se seque Lo que van a hacer Van a agarrar un pedacito De cada una Y la van a quemar La van a quemar Y todo lo demás Lo van a tirar a la basura Si necesitan poner otro Vuelven a poner otro Las veces que sean necesarias Si ustedes ven Que se secó demasiado rápido Pues es que ahí está Como limpiando La energía negativa Y necesitan poner otro Otra vez ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado Espero les haya servido No olviden suscribirse a mi canal Para que les lleguen los videos En el momento que los suba Y mándenme un mensaje Al rincón de la hechicera Para hacer su cita Espero estén teniendo Un gran día Mil besos